Estoy ready para vender mi sombrero. Comprarme unos zapatos y un abrigo con mucho rollo para la noche de chicas. Triunfar como una rockstar. Vender mi modelito y comprarme un look para ir de fiesta en fiesta. Ready para lo que sea. Descárgatela para comprar y vender moda. Solo para chic chic chicas. Chic fi.